¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! Este es mi canto, se lo dedico con este chungo corazón para el pueblo campesino de mi patria. ¡Eso es! Así, 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 dice Pairu Keiseo. No tengo nada ni un vaso de agua que tomar, no tengo nada ni un vaso de agua que tomar, que voy a estar imitando patos a nadar, que voy a estar imitando patos a nadar. En esta pobreza que me jalo, y en este pite sueldo que gano, apenas me alcanza para un loquito de fideos. ¡Ve! ¡Ay! Si para un roto no faltará cualquier remiendo, si para un roto no faltará cualquier remiendo, no importaría si el parche fuera de otro color, no importaría si el parche fuera de otro color. ¡Baila, María! Cuidado con romper este corazón, porque si lo rompes, otro parche me irá a buscar. ¡Eso es! ¡Baila, María! Ayer tuve, tuve, tuve y ahora no tengo nada, ayer tuve, tuve, tuve y ahora no tengo nada, que el fiero ha sabido ser, tener y quedar sin nada, que el fiero ha sabido ser, tener y quedar sin nada. Van para hoy día, hambre para mañana, así nos sucede a veces, cuando te vemos, sacando pecho andamos, cuando no hay, chupando el dedo me has te ver. Me han dicho a mí que el matrimonio es como el banco, me han dicho a mí que el matrimonio es como el banco, tanto mete y saca, se pierde el interés, tanto mete y saca, se pierde el interés. Yo por eso no me caso, soltero estoy, haciendo mis depósitos, donde que más interés le ponen a uno, así, así, llorando el cazado. Trabajador el hombre que brilla como el oro, trabajador el hombre que brilla como el oro, porque en sus manos siempre tiene su tesoro, porque en sus manos siempre lleva su tesoro. Arriba el hombre, el trabajador de mi patria, el artesano, el discultor, carpintero, al bañil, mecánico, chupero, ¡Woo! ¡Ózale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! Así, 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 allá en el páramo, en la ribera, ¡Báilalo! 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 ¡Báilalo!